... Hoy he venido con miedo porque voy a entrevistar a un señor que es un maestro del periodismo y de la tele y que me ha entrevistado a mí no sé si entrevistado es el verbo correcto interrogado podría ser más exacto torturado ocasionalmente Indagado Indagado que es además un amigo para mí muy a su pesar que es Chiche Helbrun Chiche, bienvenido y gracias por venir Gracias por invitarme Bueno, vos siempre me hiciste notas a mí memorables para mí porque no las he olvidado pero creo que es la primera que te hago yo a vos, ¿verdad? Sí ¿Tenías ganas de venir? Sí, me las debía, sí Alguna vez tengo que estar cómodo Pero vos estás más cómodo respondiendo que preguntando ¿Esto no te lo quiero? Sí, sí, toda la vida No es más cómodo preguntar No, no, a mí yo odio hacer reportajes ¿Por qué? Odio Porque me pone en tensión Me obliga a ver por dónde hay que entrarle al personaje Es un trabajo Yo odio el reportaje Pero quien pregunta no tiene el poder No Quien responde no está en una posición más vulnerable Vos tenés el poder cuando tenés personajes que son capaces de responder cosas El problema es cuando tenés que estudiar al personaje Y además hay personajes que son de una manera con un periodista y son de otra manera con otro periodista Yo tengo la dificultad Que se me ponen todos a la defensiva Como que tienen miedo Y yo la verdad que soy bueno No, 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 no soy un tipo jodido ¿Estás seguro que sos bueno? Yo soy muy bueno Pero esa fama Mi mayor rasgo saliente es la bondad ¿La bondad? No se nota Pero yo soy muy bueno ¿Y en el programa se nota o lo disimulas un poco? No, se nota Lo que pasa es que la gente viene con un preconcepto Viene como asustado, viste Viene con temor a que yo los voy a vampirizar y cosas por eso Pero tenés esa fama A ver ¿Algo habrás hecho? No hago preguntas convencionales Es cierto Y no hago adulación del personaje No me gusta No hago un reportaje complaciente y no me sale Trato de indagar facetas ocultas Sin llegar a la perversión No te gusta agredir tampoco No, no, yo jamás Yo nunca me sentí agredido por vos No, no, yo jamás agredido Por eso te digo Trato de ser sutil De ir buscando sus ventajas y sus desventajas Sus luces y sus sombras ¿Pero reconocerías que te interesan más las sombras Que tenés una curiosidad natural? ¿Por explorar el lado sórdido marginal de la vida? No, no necesariamente Yo creo que nosotros tenemos costado A mí lo que no me gusta es la posición declamativa Los personajes que se cierran en una posición declamativa O que me quieren vender lo que no son ¿Te molesta cuando te dicen yo no hablo de mi vida privada? Yo me río ¿Por qué la gente dice eso? ¿Es una inseguridad? Porque es tanta, claro Pero la seguridad privada no me interesa nada A mí de la vida pública no me interesa nada A mí lo único que me interesa es la vida privada Porque ahí están las verdades, ¿no? Sí, lo único que digo es la vida pública ¿Qué es? Un actor que le pregunte qué trabaja y de actor ¿Qué es eso? A mí qué me importa La verdad no me interesa ¿Y cuando a vos te preguntan sobre tu vida privada? ¿Contestás? Yo hablo de mi vida privada Yo no tengo... Mi vida privada es transparente Yo no tengo nada que ocultar Además, digo, toda persona pública, medianamente pública Como es mi caso o el tuyo, digamos No hay vida privada Y ahora en la carrera de todo periodista Como presumo que en la vida de cualquier individuo hay exceso ¿Vos reconocés que en algunos casos has tenido programas O reportajes o investigaciones un tanto desmesuradas? Sí Pero no como para justificar esa fama de periodista amarillo, digamos Que es una tontería que a veces la gente dice, ¿no? A ver, digamos, para juzgar hay que tener... Digo, para juzgar la acción de un periodista, otro periodista Tiene que exhibir certificado de pureza Y nadie puede exhibir certificado de pureza ¿Vos sentís que te envidian? ¿Que muchos de los periodistas que te critican te envidian? Y sí ¿Por qué te envidian? Porque no se les ocurre en esa noche No se les ocurre o no tienen la audacia de hacerlo Mirá, nosotros operamos gente en televisión Operábamos cirugía plástica, gente en televisión Antes de que lo hicieran Estados Unidos Y mucho antes de transformaciones, sí Mucho antes que Estados Unidos Mucho antes que el doctor Hollywood y todo eso Operaste a Pata Villanueva, me parece Sí Nosotros operamos a Pata Villanueva Y en aquel momento mucha gente se escandalizó ¿Les pareció una cosa? No lo crucificaron, no lo crucificaron porque no se utilizaba eso ¿Y a vos se te ocurrió? Sí ¿Tenés una imaginación afiebrada? Sí 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 Mi cabeza funciona raro ¿Por qué funciona raro tu cabeza? ¿De qué manera funciona raramente? Es porque yo siempre voy por la vereda enfrente A mí no me interesa la lateralidad O la literalidad A mí me interesa siempre ver el otro ángulo Pero es una gimnasia que siempre he tenido periodísticamente ¿Y alguien te educó en esa gimnasia? Sí, yo tuve mi primer maestro periodístico que fue Carlos Fontana Rosa Era un tipo que nos torturaba con esas cosas Y yo fui su mejor alumno, sin ninguna duda Porque yo tenía 19 años Eras tan joven, ¿eh? Sí Y ya eras raro, ¿no? Eso de raro acá tiene una connotación Ya tenías una cabeza rara Mi cabeza funciona raro ¿Cuál es la connotación de raro? Raro acá se asimila a gay Oh, bueno, vos nunca fuiste raro en ese sentido Nunca fui gay todavía Pero digo, lo que te digo es Mi cabeza funciona raro Sí, sí, me interesó esa frase Sí Ahora, para tener éxito en el periodismo como vos lo has tenido Sí En el periodismo gráfico y en el periodismo radial y en el televisivo Hay que ser un poco cínico, hay que ser un poco frío Hay que ser un poco despiadado Yo cuando entré en la editorial de Atlántida Que era una catedral del periodismo ¿Sí? El bilique, el paratí, el gráfico, gente Una catedral Atrás de mi escritorio había un cartel de don Constancio C. Vigil Que fue el fundador del imperio de las revistas de Atlántida Que decía Al lector hay que pegarle En la cabeza, en el corazón o en el estómago En algún lado Pero en algún lado hay que pegarle ¿A vos dónde te gusta pegarle al lector o al televidente? En la cabeza, en el corazón, en el estómago o en las pelotas Incluso en las pelotas, pero ahí duele mucho Es que ahí tiene que doler mucho Sí A donde sea, pero hay que pegarle ¿Vos ves Gran Hermano o vos ves Tinelli? Yo lo soporto ¿Por qué? ¿Cuál te resulta más? Porque me da envidia ¿Qué es lo que te da envidia? Que tengan tanto reto Es un embole A mí no me... A ver, bailando por un sueño Por ejemplo, mi mujer ve bailando por un sueño Yo tengo ganas de matarla Porque mientras está corriendo mi programa ¿No te ve a vos? No me ve a mí Ve bailando por un sueño Bueno, pero estará... En fin, ya te ve en la casa, en la vida doméstica ¿Qué tiene que ver? Quiero una tregua No es un programa sobre mi vida Es un programa sobre cosas que pasan Pero es tu cara, es tu voz No, no, pero yo puedo no aparecer En un documental que tengamos Y no me aparece ¿Y qué te dice ella? ¿Se divertirá más con los bailarines? Obvio Le gusta ver bailar y no me da bola Entonces, ¿qué querés que te diga? ¿Y cómo querés que no me muera de broma? Esto es una derrota dolorosa Espantosa Entonces yo voy y leo Chao No tengo nada que hacer acá ¿Y hay alguna forma de venganza amorosa Contra esa insidia? Sí, hay alguna forma de venganza Que al otro día hay gente que Por ejemplo, dice Che, qué buena tal nota ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Me pide que se la cuente Ni pedo Le digo, no, si vos ves Si no lo viste ¿A vos qué te importa? Le digo, si vos Total ves gran hermano O bailando por un sueño A ella le encanta bailar por un sueño Entonces me pide Me pregunta Y yo, nada Cero El hecho de radio Es mi venganza Una estúpida venganza Pero bueno Pero bueno, claro, claro Uno se tiene que aferrar a cierta dignidad A Chiche, por supuesto ¿Cuál te resulta más insoportable De los dos? De esos dos grandes programas bandera Aquí en la Argentina Gran hermano Gran hermano es más insoportable ¿Por qué? Porque es espectacular En el buen sentido Todo lo que genera esa atracción A mí me parece espectacular Y yo lo odio Es como si viene un tipo buen mozo Brad Pitt Yo lo tengo que detestar Porque te está quitando Porque es competencia Entonces digo que es gay Que tiene olor a bolas Que todo mal Que tiene olor a trastes Lo que venga ¿Como jurado de Tinelli La pasaste bien? Sí, la pasé bien La pasé bien Fui los tres últimos días La final Bailando por un sueño Me convocó Después de haberme convocado Mucha, bueno Finalmente Yo le tengo una gran admiración A Marcelo Y fui Y me divertí ¿Por qué lo admirás? Porque me parece que es un productor descomunal ¿Mejor que vos? Tiene más plata que yo